Bueno, yo no sé si soy más venezolano que las arepas, pero te puedo decir una cosa. Yo busqué aquí un sitio donde comprar harina pan, lo conseguí, y yo me hago mis arepas. Porque no hay otra manera, no voy a conseguir una arepera en Singapur. Así que eso es una señal de que después de todos estos años de Venezuela, hay algo que todavía me identifica, las arepas.